Hola a todos. Los fanáticos de Brahim Celikol y Virce Akaalai tienen nuevas y emocionantes sorpresas. La primera temporada de la serie de Netflix, Virce Akaalai, protagonizada por Brahim Celikol y Mayra Ideine, junto con la famosa actriz Virce Akaalai, llamó mucho la atención. Fue un éxito importante que la serie mostrara un resultado mucho más exitoso de lo esperado y alcanzara grandes números de audiencia en Netflix. El equipo volvió al set para la serie Bird Flight, influyente en todo el mundo. El equipo de la serie Bird Flight, que se revela que se transmitirá en la segunda temporada, continúa trabajando en el set con la moral alta y la motivación alta después del gran éxito que obtuvo con la primera temporada. Virce Akaalai tampoco aceptó ofertas de proyectos muy importantes de los productores para el rodaje de la nueva temporada de Bird Flight. El actor entró en un gran ambiente de interacción con el lanzamiento de las series Bird Flight y Graveyard en junio. Como a los fanáticos de todo el mundo les encantan estas dos series de Netflix, Virce Akaalai decidió participar en estas series en lugar de en otros proyectos. Los nuevos personajes tendrán lugar en el nuevo periodo de la serie Bird Flight, que comenzó a filmarse para la segunda temporada el 22 de noviembre. Junto con los nombres sorpresa, se espera que la serie venga con una historia mucho más efectiva. Meri Kacem escribe el guión de la serie, que lleva la firma de Aiyapn. Todos saben que la nueva temporada será una pesadilla para el personaje de Asltuna, y está claro que Mayra Ideine volverá a destacar con su actuación actoral. Será otra sorpresa importante que nombres maestros como Tilbe Saran, Arif Piskin y Biurak Sergen se incluyan en la historia de la segunda temporada. Además, Ruyah Andak tendrá una gran oportunidad de presentarse en la nueva temporada con el personaje llamado Nazl. Si bien se espera que la segunda temporada de la serie Bird Flight se transmita a mediados de 2023, cabe señalar que ya hay una gran audiencia que quiere que se filme la tercera temporada. No olviden suscribirse chicos. No olvides darle me gusta y compartir el vídeo. Adiós. Gracias. 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 Gracias por ver el video.